¡Fuegos y colores! ¡Qué lindo! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Juegos y colores! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Qué lindo! ¡Fuegos y colores! ¡Fuegos y colores! ¡Rosado! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Juegos y colores! ¡Fuegos y colores! ¡Fuegos y colores! ¡Amarillo! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Fuegos y colores! 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 ¡Amiguitos! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Ahora le pondremos diamantina! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Juegos y colores! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!